Ya lo ves Los dos no se equivocan, amor Y es mejor que otros caminos llegas Y que esta despedida sea por el bien de Dios Inventaré algo nuevo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi beso al arte Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelvan a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin voler Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Mi tiempo Mi espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi beso al arte Porque me duele decirte que Aunque no te vuelvan a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin voler Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti Gracias por ver el video 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 No hay nada más Gracias por ver el video 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 Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, y voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuado Y hasta que dos años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? Y el alma me marchito Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuado Y hasta que dos años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Ahora sí ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estaré mi memoria, no me dejaré de preguntar Ahora sí Y el alma me marchito Y el alma me marchó ¡Gracias! ¡Gracias! Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Gracias! Pero recuerda a mi esperménglo y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Y olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Gracias! Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a mi esperménglo y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Y me destroza que mi esperménglo y tú lo verás Mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡Gracias! 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 Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Gracias! 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 Gracias. ¿A qué me quedo contigo después de lo que ha sucedido? Si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado. Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada ha quedado. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo si el sol? De nuestro ayer se ha escondido. No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Y no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós. Seamos claros, pronto seremos nuestros peores enemigos. Si me quedo aquí contigo. Y no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós. Seamos claros, pronto seremos nuestros peores enemigos. Si me quedo aquí contigo. Si me quedo aquí contigo. Si me quedo aquí contigo. ¡Gracias! 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 Navidad Viva vida y el amor Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando Lo que no me sale bien Comparándome con dos Que debía ser Como este y como aquel Vives Remendando Según tú Todas mis fallas Recordándome que no Voy a aprender Que me falta Demasiado Para tener a mi lado Aún antes Vivo Con tristeza En mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Ahora sí Si te hago mal Tomás Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa El hilo que quedó Sosteniendo Teniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Lo dicen Porque le das tantas vueltas Y te evitas Y te evitas Ridiculizarme más Para que esto se termine En santa paz O me voy O me voy Yo te vas En santa paz En mi espalda En mi espalda Tu desdicha Todo poco Todo poco Que se salvo De nuestro amor En mi espalda En mi espalda En mi espalda Para que esto se termine En santa paz O me voy O me voy Yo te vas O me voy Yo te vas ¡Vale! ¡Vale! Perdóname Mi gran error De quererte, tenerte Pero sufro al ver Sé que no eres feliz Olvidar Y sin record Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estás Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya no eres Tú no tienes la culpa Que todo me está tan lleno De luchar sin lotar Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Con mi error Esto es por su bandera Venga Esto es por Chile Sí, señor Lloraré 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 Yo vendo unos ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. ¡Y que viva Chile! ¡Y que viva Chile! Se alegra, se alegra mi corazón, y cantarles aquí en Viña, es una gran bendición. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Se alegra mi corazón, y cantarles aquí en Viña, es una gran bendición. Y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. ¡Otra vez! Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Ahora sí, ahora sí. Gracias por ver el video. 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 Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregue, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste su valor. ¡Ajá! 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 Música 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 A la medida, sin pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, sola hallarás, lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste, grande silencio Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien que lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y valor que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que da Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Que haría feliz por siempre A tu corazón El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que nunca a ti llegará Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que da Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Te haría feliz por siempre Te haría feliz por siempre A tu corazón Reperfecto será El que nunca a ti llegará Y no lo que tú has de elegir Era tu parada El cariño más bonito que en la vida conocí Ese corazón tan grande Y no lo que tú has de elegir Que en tu día le diera abrigo a mi existir Y no lo que tú has de elegir Sé que la lluvia que en la vida conocí Y no lo que tú has de elegir Ya mi amor no me dejaría Están en mi cá pendingual Y mordí mis labios para no llorarle Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedas llevadas siempre Que tú crees que deberías llevar Pausas ya se siente mal Morenita cuando añoro estar contigo Sin ti en esta soledad estoy muriendo Y yo no entiendo, no es un sigo Que el destino de tus brazos me arrancó ¡Vale! ¡Y arriba Chile! Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedas llevadas siempre En mi pecho te quedas llevadas Pausas ya se siente mal Morenita cuando añoro estar contigo Sin ti en esta soledad estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Oh, 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 oh Hey, chao ¡Gracias! 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 Cariño, sincero, jamás Esto olvidando, esto que hoy dejas y que cambiará Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Pero recuerda a ti el sueño! 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 ¡Pero cariño, sincero, jamás! ¡Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Pero recuerda a ti el sueño! 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 Después de hoy No más palabras y más citas a escondir Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento No es así Como el amor se interna entre los espíritus Todo está bien Cierra los ojos De veras siempre Me destruirías para siempre Si te quieres Sigue Al amor Que tiene dos Nada más te pagas Más en su vida Tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar Por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más esta vida Más esta vida Un tomar de decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Más esta vida No hay un culpable en este triángulo de amor Más esta vida Que tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones Te fuiste ayer Y dejaste mis brazos Por amanecer Ahora cuenta por aquí Que cambiaste hasta tu coro Te despide Y alguien Adornas Con tus ojos Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga a alguien que hay Como yo Construye con tus años Y existir Has de sentir Lo que a mí me gustó Inventame Y dale como a mí Beso a Él A ver si se te dice A igual a Él Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Si te lo quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga a mí Y obliga a mí Y obliga a que te ame Como yo Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Esa canción A todos los que andan Pues no se dice fracasado Aprendido En el camino del amor Y tal vez Han llegado tarde A descubrir su verdadero Su verdadero amor Entonces es un tema De reflexión Más que de tristeza Ojalá que le guste Este tema Venga ¡Un saludo! ¡Un saludo! Buenas tardes. 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 Las penas pa' aguantar Lo que sentimos Y vas hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino De arriba Chile De arriba México Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita La vida del poderoso divino Que se nos dio en el camino ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita, chiquita y muy linda Está en las faldas de un cerro enclavada La adorna en las parras y cruza un estero Al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero Si vas para Chile, te duermo viajero Le digas a él, que de amor me devuelvo El pueblo y mi hijo son ya Arriba Chile Campesinos y gentes del pueblo, te saldrá del puerto viajero Y verás como quieren en Chile Al amigo cuando es voracero Aplausos por favor Le adorna en las parras y cruza un estero Al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero Si vas para Chile, te ruego viajero Le digas a ella, que de amor me devuelvo Muchas gracias hermanito, gracias Aplausos Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi recién nacido Sé que tú, tanto amor que ahora Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te he visto Que ha sido de viaje en cada mar Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía Que sea mi soledad Quiero que mi ausencia sea las grandes alas O las que tú puedas entreguer Ese vuelvo largo Ese vuelo largo De tantas escadas Que la vida me pueda estar Yo aquí entregaré Yo aquí entregar Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierre mi memoria No me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol Que me quedé en mi mamero Y hasta que los años Cierre mi memoria Yo aquí entregar Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierre mi memoria No me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol Cierre mi memoria Cierre mi memoria Muchísimas gracias Cierre mi memoria Cierre mi memoria Cierre mi memoria Cierre mi memoria ¡Suscríbete al canal! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mà chết người trai khói lửa Xin tim thương vô mơ Nhớ người em gái không còn nữa Tại sao nàng vẫn yêu màu tim Màu buồn tan tắt phải không em Để chiều xin tim hoang biên biệt Để mình tôi khóc chuyện hoa xin Để chiều xin tim hoang biên biệt Để mình tôi khóc chuyện hoa xin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn